Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame, bienvenidos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el segundo capítulo de la sexta temporada de Once Upon a Time. Pero primero, como siempre, dentro-intro. Bueno, pues vamos con el análisis del segundo capítulo de la sexta temporada de Once Upon a Time. Primero, disculpad un poco el cambio de voz, pero estoy un poquito acatarrado. Así que vamos con el análisis. En esta ocasión nos encontramos con que Devil Queen por fin ha regresado a la ciudad y lo que quiere es separarlos a todos, separar a todo el grupo. Y en esta ocasión por fin vemos ese encuentro con Regina que la verdad era bastante esperado. De toda la gente que vino en el Zeppelin en el capítulo anterior, uno de los personajes que llega, que descubrimos su pasado y todo, es el conde de Montecristo que lleva un acuerdo con Regina, de que, bueno, con la reina malvada, de que la reina malvada le daría una lista con todas las personas que estuvieran involucradas en el asesinato de su mujer a cambio de que matase a Blanca y a Charmin. En esa ocasión no consigue matarles, consigue huir gracias a Rampersis, que la historia, al mundo de las historias no contadas, que ahí es cuando aterriza de nuevo en Storybrooke. Finalmente, Regina intenta hacerle entender que el trato ya no es así, que ya no quiere que mueran y finalmente no consigue hacerle entender y Regina no tiene más remedio que matarle. De esta forma, Devil Queen consigue que Regina vuelva a sacar de otra vez su parte malvada. En esa ocasión, Selena parece que está cada vez más unida a Devil Queen. Veremos en esta ocasión si vuelve a traicionar otra vez a todos por estar con la reina malvada y volver a la oscuridad. Veremos exactamente qué es lo que pasa en esta ocasión. La Arda ha sido un capítulo bastante entretenido, bastante bueno, la verdad, y esperamos como uno con ansias el siguiente capítulo para ver qué es lo que ocurre en este nuevo capítulo de Once Upon a Time. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dale al like. Si no estáis suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao, chicos.